Tengo ganas de bailar, pero dale, en el estático todos son mis pales Vene bonita con tu swing, salvares, sigue bailando, que pa' todos te traes Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate en mis pantalones, dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate en mis pantalones, dale, vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me toca con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que a mí me queda en ti esa bandita, ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo meneas Cuanto quisieras hacerte como vos Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate en mis pantalones, dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate en mis pantalones, dale, vamos a pegarnos como animales Un, dos, tres, let's go